6 de enero del año 2020, una de la mañana. Cumpliendo con las costumbres, el mayordomo Mario Rivas y familia, acompañados de la cancha de negritos y músicos, se hacen presentes para realizar el cinta huatay, o amarre de cinta, iniciando con el saludo al niño Jesús de Praga y al público en general. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 La cancha de seguido. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 experiencia. El mayordomo Mario Rivas Matomoros junto a su hijo Junio Rivas Palomino hacen gala de su baile en esta costumbre del cintahuataño. ¡Suscríbete al canal! 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 Y de igual manera se hacen presentes los caporales Julio y Alex Palomino Durán, junto a sus guiadores Marquino y Jefferson. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así se cumple con la costumbre del cintahuataño o amarre de cintas. ¡Suscríbete al canal! Siendo las 5 de la mañana de hoy 6 de enero del año 2020. Se continúa con la costumbre y esta vez con lo tradicional que es la procesión del niño Jesús de Praga hacia la capilla San Roque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos encontramos por llegar a la Capilla San Roque, continuando con la costura de costumbre, aquí se realiza la tradición del niño perdido, tradición que consiste en que los fieles devotos se roban a la imagen y los negritos, mayordomos y músicos salen a su búsqueda hasta encontrarlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuidado, cuidado, cuidado. Gracias. 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 Gracias.